Pobladores de la provincia de Concepción enfrentados con autoridades regionales por Hospital del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásticas, IREN, del Centro. Hace unos días los representantes del Frente de Defensa de la provincia de Concepción manifestaron estar en contra de una posible inauguración del IREN que estaría contemplado por el gobernador regional, Ángel Luchufaico Canchumán. Frente también a la pretendida presencia, que él dice que el 31 va a estar con toda una portátil en Concepción para poner en marcha el IREN, nosotros ya tenemos el día lunes sacando un pronunciamiento, tenemos la reunión en la alcaldía municipal con el señor alcalde Cispozores Cárdenas, va a estar las juntas vecinales, el Frente de Defensa, va a estar Construcción Civil, las rondas campesinas, para así poder sacar un pronunciamiento y dárselo a despacho al señor gobernador regional, dándole el plazo de 24 horas para su correspondiente respuesta. Nosotros queremos llegar a manifestar al pueblo de Huancayo y a la región central del país y también a toda la macro región de esta situación y desesperación que tiene el señor Ángel Luchufaico de querer poner en marcha marcha blanca, le hice al Instituto Regional de Infermedades Neoplásticas. Pero en esta advertencia no se contempló la inspección que se realizó hoy por el equipo técnico del Ministerio de Salud, por lo que al conocer de esta actividad, los integrantes del Frente de Defensa, junto a otros pobladores, protestaron en el frontis del IREN. Siempre de pie y nunca de rodillas, siempre de pie y nunca de rodillas. A la inspección también llegó el director regional de salud de EJUMIN, DIRESA, Henry Aguado, quien fue víctima del rechazo de la población. Le tiraron huevos entre otros objetos, negándole el ingreso al Instituto Regional de Enfermedades Neuplásticas y obligándolo a marcharse. Durante el susto que se llevó por tal recibimiento, solo atinó a pronunciar estas palabras, responsabilizando al electo gobernador regional de lo que le pudiera pasar. Responsabilizo de mi vida al señor Serrón, al señor Serrón y toda su comitiva, todo lo que ha organizado este señor en contra de la población de la región EJUMIN. Esto es más un tema político. Más es un tema político. Mire cómo se comportan este señor también del Frente de Defensa. Yo voy a pedir las garantías para mi vida en estos momentos. Voy a pedir las garantías. Ayer lo advertí, ayer lo advertí. Así que responsabilizo al señor Serrón y a toda su comitiva. Ayer lo que ha hecho, señor Serrón. No, señor Serrón. Según el funcionario, esta protesta estaría dirigida por militantes de Perulip. Sin embargo, los dirigentes han intentado deslindar tintes políticos. Además, quien se manifestó fue el alcalde de la provincia de Concepción, quien llegó tarde al IRÉ, mencionando lo siguiente. De que no vamos a permitir ninguna inauguración, ni puesta en marcha, ni por partes, ni por etapas. La cosa es clara, porque la provincia de Concepción se ha puesto de pie y debe ser también de interés de la región Junín y de la macro región en esta oportunidad por las declaraciones del mismo gobernador regional, el del director regional de Salud. Ellos textualmente han dicho que ya está concluida la obra, que es totalmente falso. No está concluido. Están en proceso de equipamiento y, por lo tanto, no está al 100%. Y aún desconocemos esta etapa de recepción, esta obra no ha sido recepcionado. Y por eso que la población, desde el día de ayer, estábamos en una vigilia. Asimismo, al promediar las seis de la tarde, el gobernador regional, Ángel Luchupayco, se reunió en su despacho con el equipo técnico del Ministerio de Salud y el director de la direza, Henry Aguado, para tratar sobre la marcha blanca del IREN Centro, que se anunció para el 31 de este mes. En esta reunión, Igor Ñabcha, del Comité Técnico, manifestó que la inauguración probablemente se realizará el próximo año, llegando a un acuerdo previo con los frentes de defensa, los cuales aún no descartan desistir del paro. ¡No somos dos! ¡Ahora somos dos! ¡Que defensa del IREN! ¡Un niño! ¡Escucha! ¡Apoya tu IREN! ¡Un niño! ¡Escucha! ¡Apoya tu IREN!